Música Hey que onda mis amigos, bienvenidos a un nuevo jueves de Fate Grand Order aquí con Vic Ferreiro, yo los saludo de nueva cuenta y vamos a entrar directamente a esta anomalía de Roma que seguimos en este episodio número 9 para ustedes, todos aquellos que estén jugando Fate Grand Order realmente que sea por estos videos, pues obviamente háganmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios tengo un poco de lag ahí con la conexión, últimamente he tenido problemas con la conexión de mi stage no sé qué está pasando aquí, voy a tratar de hacerlo de una manera más sencilla aquí obviamente vamos a entrar ya se fijan como si hay problema ok, 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 ok aquí me estoy diciendo acerca de unos pequeños regalos que hay, pero no nos interesan vamos a entrar directamente a la anomalía de Roma se está llevando a cabo un evento, creo que Oniland, algo así se llama donde viene Shuten Doji e Ibaraki Doji y muchos más Onis pero yo no puedo entrar porque no he completado la segunda singularidad estamos en el episodio número 9, tiene 5 partes ahí, ok eso son bastantes tenemos clases Assassin, Saber y Lancer un Berserker, nos vendría mal para hacer el paro aquí y obviamente Minamoto no Reiko sería una buena opción en cuanto a Assassin, tenemos un Caster por ahí, claro que lo tenemos vamos a lanzar este par y este me gustó bastante tengo ahí Arturia Pendragon Lancer el Berserker de apoyo de Minamoto no Reiko sección número 9, episodio 9 el secreto del antiguo dios les digo, tengo en ese party a Atalanta también que ya la ascendí tengo a Nursery Rhyme o como ustedes le conocen en español Alicia del País de las Maravillas y tengo a Medusa también ya, todos están ascendidos obviamente me ayudó bastante a ascenderlos les recomiendo como cada jueves, jueguen o completen las free quests diarias eso les va a dar ítems, les va a dar cartas para poder potenciar a sus servants y obviamente cuando completen 30 quarts, hagan un rol de 10 es mucho mejor hacer un rol de 10, vamos a decir un rol de quarts que hacer un YOLO, como le dicen aquí en Latinoamérica de un solo, que les puedo decir de un ticket ok, aquí parece que ya estamos en una playa muy cercana y parece que MASH no se siente tan bien que digamos hay un problema aquí parece que está perdiendo energía, se siente muy cansada MASH Kirielite, que es la protagonista junto con nosotros los Masters de esta aventura el Dr. Roman dice que a lo mejor tiene mucho que ver con lo que le está ofreciendo el Emperador e inclusive sus habilidades implacables pero esperen, parece que tal vez puede ser que sus habilidades no están en sensación con ella lo que quiere decir es que simplemente el viaje es muy pesado a través de las olas puede dar muchos giros en cuanto a MASH se refiere, puede ser que le esté afectando el viaje aquí obviamente, ok, estoy de acuerdo puede ser que le afecte el viaje ay, qué mamá, no te pongas triste o estás triste nos pregunta a nosotros obviamente no lo ignoro normalmente al Dr. Roman no se me hace que esté ok, parece que ok, parece que el dios que venimos a buscar viene hacia nosotros esta ocasión es lo que dice el Dr. Roman dice, como sea, he detectado un sirviente así que estén atentos y en guardia MASH se pone en guardia primero dice, otro ataque enemigo esta isla está bajo el control del Imperio Unido no, este es un sirviente pero algo está mal se ve diferente se siente diferente al normal ¿qué será? ok, es verdad no soy un sirviente normal buenos días héroes bienvenidos a mi casa en esta era esta pequeña isla escarpada oh, por dios no estaba esperando esto veamos qué gran héroe hay aquí para mi sorpresa parece que también hay sirvientes y un grupo desafortunadamente estaba esperando héroes humanos esta presencia ¿qué digamos es esto? ¿cómo puede ser posible? ella ha tomado la identidad de un sirvante pero es diferente ¿a qué se referirá el Dr. Roman con esto? ¿con tal? ¿a dónde vamos a decir nosotros? obviamente, ¿qué demonios? es una inmensurable es un inmensurable nivel de divinidad pero no puede ser eso es definitivamente de un dios o una diosa eso es soy una diosa mi nombre es Esteno lo que dice ella una de las tres hermanas gorgonas pero para desagrado de otros pueden llamarme antiguo dios pero está bien la verdad es que ¿de dónde son ustedes? soy un dios del pasado pueden pedirme cualquier deseo después de todo es irrelevante que venga con mi belleza sirviente o de espíritu divino o espíritu heroico doctor ¿cuáles son las formas que hablamos hace algún momento? es decir, en el episodio pasado ¿recuerdan esto? sí no puedo adivinar todo y aquí hay una excepción nunca me había sucedido pero este es un sirviente espíritu divino como sea uno de los dioses antiguos griegos ha tomado esta forma puede ser posible pero actualmente está parada enfrente de ustedes lo que sea puede ser que todavía se mantenga como un dios lo que quiere decir es que al igual que los espíritus heroicos sus poderes pueden haber bajado los dioses no son realmente una autoridad en esta tierra en este caso oh, eres muy inteligente mago es verdad no estás mintiendo aquí como sea algo que les tengo que recordar a ustedes ¿qué pasa? pensé que una diosa tenía una tenía la personalidad o algo para instruirme oh qué gran voz suena muy bien me gusta también tu cara pero es un dilema en este lugar ni los mis ojos pueden alcanzar no pueden alcanzarlo no si quieren que uno de mis brazos se estire será muy difícil para ustedes con un guiño de mi ojo también lo puedo hacer wow ok eso me dio escalofristo en todo mi cuerpo esta presencia es diferente a Daki a Juana de Arco Alter oh estoy fuera de tu imaginación déjame informarte que ustedes están sin pistas en este momento no todos los dioses son poderosos por mi parte puedo decir que soy un poco agradable basado en los escritos y todo lo que nos has dicho quiere decir que no eres hostil porque tus habilidades de combate son bastante bajas es cierto ok hay diosas que tienen y están hechas para pelear por un instante puede ser eso y ya más que nada está hecha para proteger ok eso es como las chicas son estas no puedo perdón no puedo decirles mentiras tienen una pala si tengo una pala yo también dice Nero esperen estoy detectando otra presencia aquí en la playa oh por dios como se atreven a interrumpir a una emperatriz y a una diosa quienes son ellos son del imperio unido dice Nero no ellos son solamente fantasmas y se están acercando bastante vamos a preguntarles que dejen el lugar está bien semper comencemos el combate interactivo eso fue una larga charla normalmente estos episodios duran bastante en la ocasión de cinco partes ahí me disculpo porque estoy grabando esto en tiempo real y obviamente me estoy tomando un café en lo que lo estoy grabando así que si por momentos me quedo callado es porque estoy adusorbo a mi café como ustedes sabrán yo aquí en lo personal otra vez problemas con conexión me gusta bastante el narrar los gameplays creo que la última vez que subí The Fate no los narraba lo cual lo ha sido un poco menos interactivo ahorita ya los estoy redarrando un poco más en cuestiones de tratar de deducirles el inglés al español algunas palabras se me dan de ir pero no pierdan paciencia batalla 1 de 3 dos clases Saber aquí tenemos desventaja para Arturia Fretlagon Lancer pero no hay problema porque tenemos a Minamoto y a Mashu y a este nivel 30 bastante elevados así que creo que con ellas dos basta por el mundo vean el poder de ese escudo Minamoto ya cargó su tesoro heroico lo cual nos puede llevar a la tercera faceta lo cual es bueno hay muchos problemas de conexión con el servidor así que no se ok aquí tenemos a dos Lancer y a un Assassin aquí no hay problema en esa cuestión porque vamos a lanzar una cadena de ataques Buster con los tres Servants que tenemos y aquí eliminamos a los dos Lancer pero falta ese asesino que obviamente va a atacar dos veces porque antes de sí atacar dos veces ok aquí vamos a lanzar una cadena pero no quiero lanzar la cadena todavía del tesoro heroico de Minamoto no Reiko porque no tendría caso lanzarlo tan rápido aunque veo que no le bajaron casi nada al fantasma es bastante atrevido ok aquí atacó otra vez una cadena con con Arturi y con Mash no estaría nada mal creo que con eso basta ok por el momento ya eliminamos ese Assassin eliminamos a los enemigos de esta segunda fase batalla 3 de 3 3 Assassin aquí va a estar interesante porque voy a hacer lo siguiente vean bien voy a lanzar una cadena y al final el tesoro heroico este será suficiente para derrotar al enemigo de frente no no lo fue pero va a derrotar a todos de una vez por todas este tesoro heroico es muy bueno ahí se los dejo y aunque no lo crean hay servants que sobreviven a eso aquí eliminamos a todos de golpe y terminamos con el con el primera la primera parte de 5 de este episodio número 9 aquí pueden ver que ya tengo un boom bastante elevado con cada uno de los servants soy nivel 46 pueden ver eso también lo pueden ver he estado trabajando mucho en subir el nivel de mi master del master en pocas palabras y el nivel de los servants también nivel 46 para un episodio que es nivel B más hay tanto rollo como sea no voy a dejar que me dejen de hablar o de tener la conversación creo que tengo el rollo de lo que están hablando así que esa diosa no es nuestra enemiga es verdad asumiendo el caso en este caso no es tan simple la antigua diosa esteno por favor venga a Roma yo soy Roma soy la quinta emperatriz del imperio romano Nero Claudius y aceptaré la aceptaré usted como monedio a diosa y que nos ayude a derrotar al imperio unido juntos pues bien ahora no puedo como veo no soy como Apolo pero lo siento su majestad no soy susceptible al combate por ahora he tomado la forma de un sirviente pero mis habilidades y mis funciones básicas pero hay un problema no poseo el poder de la pelea la vitalidad como mi hermana menor es decir ella está hablando de Medusa ¿qué? dice el doctor Román puedo decirles que no tengo el poder ni la estabilidad para ayudarles insensivamente como ustedes quieren lo siento creo que creo que lo tengo ella es más del tipo de diosa que trata de buscar una presa supongo pero ustedes son héroes que vinieron hasta acá ¿no es así? debería darles un regalo por eso a un día anterior digo que no inciten a Medusa no escuché nada yo yo no escuché nada incitar dice Nero ¿usted dijo incitar? no importa les voy a dar mi bendición de diosa si caminan por toda la costa encontrarán una entrada una cueva hasta atrás de la misma o hasta el fondo de la misma hay un tesoro preparado no existe en la naturaleza es algo muy especial se los doy porque son divertidos no uso lo dar regalos a nadie menos como este muy bien diosa la bendición de diosa ok eso es realmente es muy interesante podría ser el santo grial eso no concuerda con la información que nos dio Cisa Cisa el dijo que algo estaba aquí no necesito saber acerca de esos tesoros y no me interesa trato de amar todo muy bien entonces vayamos a la cueva ok aquí se termina la primera parte hubo mucho diálogo la verdad les puedo decir que hubo mucho diálogo en esta primera parte creo que este video va a ser de alrededor de unos 20-30 minutos para los que están viendo los gameplays sorry pero así es la verdad ¿no? ok vamos a la segunda parte ahí tenemos clases saber y lancer un buen archer nos haría el paro en este caso vamos a agarrar a Ishtar ¿por qué no? Ishtar nos va a hacer el favor igual mismo party otra vez tiene mucha variedad no se crean que es el único equipo que tengo tengo muchos otros equipos pero como los otros ya los subí de bomb pues como que asco no no da pues para más aunque ya estamos en la cueva negro parece no estar muy a gusto si está muy oscura y muy pegajoso realmente no es muy confortable aquí ¿verdad? es muy difícil ver hacia enfrente oh doctor ¿pasó algo en su cara? parece que su voz suena muy divertida y graciosa ok no pasa nada discúlpenme mucha energía mágica se detecta ¿qué? si no son sirvientes pero son de tipo monstruos supongo que esa diosa nos mandó aquí oh aparece un enemigo obviamente al que vamos tratar de derrotar ¿no? es lo que pasa o sea este no obviamente es una gorgona nos va a mandar a un lugar donde va a afectar donde obviamente va a haber enemigos por algo tiene cinco partes este episodio número nueve no nada más es puro platicar el episodio la primera parte fue casi pura plática ¿no? porque derrotamos más rápido a los enemigos que el diálogo avanzó pero en lo personal les comento hace unos que serán dos días subí el video del community day de Charmander la experiencia normal en el community day de Charmander y el día de mañana se libera el DLC la segunda parte del DLC de las nieves de la corona en Pokémon Spy escudos y que esto era envidiados también ok aquí tenemos a tres sabers no hay problema no hay asunto que resolver hay hay resistencia por parte de tres pasos supongo que Ok, adiós con desarrollo. Tres Sabers fuera, vamos a la segunda parte. Aquí hay resistencia por parte de Ishtar, así que no vamos a usar más. Aquí nos abandamos tres y de nueva cuenta, ahí renunciamos, vamos a usar cadena de Buster para aumentar un poco el ataque de Arturia y de Maggi. 4.979, buen ataque. Muy bien, muy bien. Excelente. Ok, ya con eso acabamos la segunda ronda. Vamos por la tercera. Dos Lancer y un Saber. Esto no pinta nada bien. Quiero rotar el Saber primero y el Lancer. No le bajamos nada. Bueno que Arturia falta, la verdad. Bueno, te regresa de ahí. Vamos. Todo el mundo lo venció, excelente. Ok, iba a troner otra vez. Vamos. No, no. ¿Cómo se? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo hicimos por aquí yo creo que Ishtar nos podrá hacer el paro de nuevo pero ahora si le vamos a cambiar el asunto porque ya parece que algo de aquí yo creo que este par está muy bien este de aquí qué es lo que está pasando aquí esta cueva está llena de esqueletos bien espero que solamente sean esqueletos muchas personas están aproximando creo que son un montón de esqueletos que vienen esqueletos con espadas no será algo muy preciado el tesoro danos tus órdenes maestro fue lo que dijo Mashon entonces aquí hay más esqueletos esta cueva está llena de enemigos Stereo nos mandó una trampa hay que tener en consideración eso que nos mandó una trampa bastante grande por supuesto les comento de las nieves de la corona este viernes sale el DLC así que esperen un video acerca de eso hablando de ello más que nada no jugar una de dos una de dos saber no hay problema con esto si lo deis a Vulture en el Oh, se quedan más enemigos Muy bien Creo que esta me va a servir mucho Rápido se acabó con él Batalla 2 de 2 Esto es extraño Batalla 2 de 2 Casi nunca sucede en los episodios esto Tenemos a un Saber y dos Archer Voy a usar esto Una cadena de ataque Buster Para aumentar un poco el ataque de los 3 Servants ¿Pero qué fue en la roda? ¿Pero qué fue en la roda, Peca? ¡Espisodio número 3 completado! Parte número 3 del episodio. Perdón, parte número 3 no es episodio, parte número 3. Ya hasta la parte número 4. Parte número 4 es Berserker, Archer y Lancer. En este caso, vamos a meter a otro Berserker. Que Juanita, obviamente Juanita y Lancer, Berserker nos va a ayudar. Aquí pues vamos a meter los Berserker obviamente lo que tenemos a la mano. Parece que me estoy cansando un poco. Quiero regresar y descansar. ¿Pero qué crees? Parece que hemos llegado a la parte final de la cueva y peleando. Parece que hemos obtenido algo único aquí. Hay mucha energía. No, no puede ser posible. ¿Qué pasa doctor? ¿Puede ser el Santo Grial que realmente esté aquí? No, no, no. No es el Santo Grial del todo. Es algo fantasmal. No es un dragón. Pero es una bestia mística muy hermosa. Oh, ok. ¿Qué es eso? Es bastante grande. Parece un león con cara hermosa. Es una quimera. La legendaria bestia de la mitología griega. Producto de la magia. Es una bestia muy mística. ¿Por qué puede estar algo como esto aquí? Oh, ya sé por qué. Esa diosa es muy poderosa y es considerada muy fuerte. Así que tengan mucho cuidado. Bien, maestro. Comencemos la batalla. Vamos a enfrentar a una quimera ahora. En este episodio de la parte número 4. Esa es la parte número 4. ¿Qué pasará en las 5 si vamos a derrotar a la quimera de la cueva? Oh, dioses de Fate. Díganme qué sucede. Ay, ay, ay. Hay muchos videojuegos que quisieran jugar realmente y subirlos al canal, pero... Falta de tiempo, la verdad. Creo que en el video de ayer lo mencioné en el podcast de B&B Things. Ando muy ocupado con entrenamiento de artes marciales. Probablemente me volví a entrenar después de mucho tiempo. Y estar subiendo videos va a ser un poco difícil. Ok, aquí tenemos a 3 H. Aquí no hay problema porque tenemos a Atuja. Que trae un Lancer. Que los hace caca un poquito. Pero nada más ella también, Juanita Alter. Como no. Nos ayuda con esto. Rápido. A limpiar la casa rápido. Rápido. Ok, aquí tenemos a 3 Archer y un Lancer. Los Archer obviamente pueden ser derrotados por el Space Dragon. En el caso de que solo tienen que descargarse. Ok, hay un gran número de 아니ión. Bueno, la información es muy importante. Cualmente se cargó a sí mismo. Muy bien, vamos con la arturia, y vamos con la última, espero no sea Fatal Battle, si funciona en el vivo normal de una quimera, Natalia 33, no va a ser enemigo total, es un berserker de 58.430 de energía, wow, sale con todo lo que tenemos, no le hizo nada, es en serio, wow, eso sí me lo ha faltado, se subió el ataque, se busteó en crítico, ataca a arturia, ataca a amashu, no nos alarme la cadena de buster, a ver si nos ayuda un poco para derrotarla, trole, 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 eso, eso, muy bien, se aguanta, Invincibilidad por parte de la Farnita de Alter, oh, eso fue querítico, eso fue, eso fue carrollero, eso fue, golpe bajo, cañico de mierda, ok, con eso lo hacemos, otra cadena de buster con fanita de buster con fanita y magia, 3.000, ganó 3.183 yukers, adiós a la quimera, AUDIBLE 8 10 10 10 10 11 20 nanamica, excelente ese del ataque combinado en cadena de ataque buster para aumentar el ataque todavía más de los servos, eso ayudó bastante, háganlo cuando tengan la oportunidad, Mira, creo que en unos episodios anteriores dije que jamás iba a subir a Mashu, pero ya ven. Oh, bienvenidos de vuelta. ¿Disfrutaron su regalo especial? Estoy cansada y estoy exhausta. Sí, seguramente las batallas consecutivas en un espacio cerrado era algo de lo que nos querías hablar, ¿verdad? Estaba totalmente fuerte, sí. Sí, yo también pienso que es mejor descansar inmediatamente. ¿Por qué no regresamos al barco? ¿Realmente? Vaya, qué desastre. Vamos, gran gato. ¿Por qué no vienes a refrescarte un poco? Ja, ja, ja. Tamamo Cat y Elizabeth Batoriboyos. Master, ¿esos dos son enemigos? Es una salamandra y la otra es un gato. Como sea, vamos a derrotarlos. No, esa es Elizabeth. Sí, yo sé, yo sé. Pero ella es peligrosa, maestro. Tengo un presentimiento de que viene a destrozar todo. Estoy de acuerdo. Si no nos dimos cuenta de ello, puede ser que tengamos algo que enfrentarnos, estia. Oh, ¿qué pasa? ¿Esa reacción otra vez? Tu cosa fea. Y tal vez no me hace ríe. Maestro. Esa persona me dijo que soy rara. Tal vez, tal vez. Creo que la cueva fue realmente fuerte para ustedes. Muy bien. No les pudo ayudar, así que... La habilidad del pequeño cachorro. ¿Quién demonios eres tú? ¿Y por qué apareces así de la nada y hablando como si no hubieras sentido? ¿Quién demonios eres tú? Dice ella. No soy alguien que no pueda manejar energía mágica. Espera, ¿un humano? Creo que estás muy sorprendida. Cualquiera que sea en las cosas, te vamos a derrotar. Aunque no te ves muy bien. Yo soy Nero Claudius, la emperatriz de esta era. ¿Y por qué me miras de esa forma? Estás bromeando, ¿verdad? ¿Eres realmente Nero? Sí, la real. ¿A qué te refieres con la real? Tamamo se vuelve a reír. Esto es peor que en Francia. Estoy más confundido. ¿Qué va a pasar ahora? Es una muy buena forma de cerrar la cuarta parte de este episodio, la verdad. Creo que nos vamos a enfrentar a Tamamo y a Elizabeth Matori. Otra vez. Ay, no. Suficiente tengo con ellas en la Side Quest. Quinta parte, amigos. No había notado que en la parte de aquí arriba dice cuáles son los clases de enemigos que se aproximan y qué nivel requerimos en este episodio. 21, yo soy 43. O sea, no. Verserker es el enemigo a vencer. Así que vamos a agarrar de aquí de la general. Y vamos a agarrar a la misteriosa X-X. ¡Pum! Y... Amigo pari. El rey de misteriosa X-X me ha ayudado bastante con los verserker, ¿eh? Los foreigner o foráneos tienen ventaja sobre los verserker. Dice, como sea, te materializaste en este mundo. Y ahora esos dos están conmigo. No se sienten capaces de competir con los héroes de la cueva. No me siento capaz de competir con los héroes de la cueva yo misma. Así que traje a estas dos para que fueran mis pruebas en la cueva. ¿Qué es lo que piensan? Hmm. Es... Ese lugar es muy aburrido. Un... Un show bajo tierra estaría mucho mejor. Te adelaga el concepto, ¿verdad? Tamamo se vuelve a reír. Así que conocen a Elizabeth. Pero, ¿qué hay acerca de esta? Se vuelve a reír Tamamo. Oh, no. Nunca nos hemos visto. Como sea. Sé que ella es un sirviente. ¿Se ríe? Ok, sí. Me voy a presentar a mí misma. Dice, soy Tamamo Gata. O sea, Tamamo Gata. Una de las Tamamo... De las Tamamo de las nueve. En mitad puedo decir, uff. Para que entiendan un poco más. Mi pasatiempo es hacer pasteles. Y tengo uno de mis favoritos aquí. Parece que ustedes no están muy conscientes de eso. Ella habló, maldita sea. Oh, ¿cuál fue su propósito de decir eso y ladrar? Neutral, ¿verdad? Estoy de acuerdo que no sean hostiles. Pero deberíamos decirles algo que las halague. Para que sean nuestras aliadas. Ah, esa risa fue porque es divertido esto. Estoy muy borracha. ¿Estás segura? Sí, soy Tamamo Gata. Una de las nueve. ¿No pueden hablar lenguaje gato? Espera, ¿qué? ¿Qué son las nueve, Tamamo? No, el lenguaje de los perros. ¿Qué? Ah, su reacción es mejor de lo que yo esperaba. Se requiere técnica para poder comunicarse con ella. Muchas gracias, Tamamo Gata. Pero, ¿por qué? ¿Dónde está el cofre del tesoro? Se supone que es el último tuco caerías. Aparte, ellos vencieron a la quimera. ¿Por qué no salió? Bueno, ¿quieren todos mis zanahorios de premio? O sea, ¿te comiste el cofre? Está bien, no hay problema. Esta conversación parece que no está funcionando, dice Nero. Ella es una diosa después de todo. ¿Por qué nos ofrecería una bola de cristal o algo? Muy bien, parece que esta isla están teniendo mucha diversión. Espero que no salgan con algo. Parece que no es tu problema. Ja, ja, ja. Suele pasar. Te ves muy deprimida. ¿Por qué no regresamos ahora mismo a Roma? Pero parece que no podemos. Hay un sirviente ahí encima. ¿Qué? Un sirviente. Sí, un sirviente. Oh, un sirviente. Doctor, ¿un semisirviente? Lo siento, lo siento. Creo que no lo dije bien. Hay otro sirviente aparte de ustedes que viene del mar. Oh, my fucking God. Mis acciones son mi destino. Sacrifiquen sus vidas. Sacrifiquen su carne. ¿Tío? ¿Qué? ¿Quién? ¿El tío de Nero? Parece que está un poco mal. ¿Por qué debería enfrentarse a los sirvientes, supongo? Tengo un mal presentimiento y sabor acerca de esto. Preciosa. Eres muy preciosa. O sea, sales de la nada y vienes a golpear chicas. ¿Qué es lo que pasa contigo? No, soy una ídola atractiva. Es todo. Le dice Elizabeth. Pero actuando de esa forma eres como una bestia. No hay realeza en ti. ¿O sí? Hermosa. Realmente hermosa. Tú eres hermosa. Ustedes son hermosas. Quiero tomarlas. Solo déjenme. Quiero romperlas en partes. Su divinidad. Todo eso lo quiero para mí. Quiero eso. Todos sus cuerpos. Yo las amo. Te amo, mi pequeña sobrina. Nero. A la madre que el hijo está loco. Es verdad. Eres una bestia. No eres más mi tío. Esos son huevos, Nero. Mi tío está muerto. Y no puedo dejar de pensar en cómo estuvo su muerte y cómo fue. Pero aún así, si tú apareces después de esto, significa que estás muerto. Estás perdido en la muerte. Y necesito cantar el último reyquien para que descanses en paz. Es mi deber como tu sobrina y como emperatriz de esta tierra. Maestro, va a haber una batalla de sirvientes. Sus órdenes. Oh, qué intenso se puso. Me gustan estos juegos en los diálogos, la verdad. Me gustan bastante. Más que creo que me oí muy entusiasmado ahorita. Les comentaba acerca de que hay muchos videojuegos que me gustaría jugar. De hecho, ahorita, en este momento, en lo personal, soy un fan a ese ritmo de la saga de The Legend of Zelda. Los que me conocen lo saben. Además de ser un fan a ese ritmo también de la saga de Assassin's Creed. En este momento estoy pasando por segunda vez Assassin's Creed Origins. Me estoy preparando previo al lanzamiento de Assassin's Creed Valhalla, que es uno de los que más espero. Y en conmemoración de esto, pude adquirir el Assassin's Creed Odyssey, el cual jamás he jugado. Que me voy a jugar después de Origins, obviamente. Solamente una pelea, Fatou Daro, en contra de Caligula. Tiene un HP, o un HP, de 68.422 nada más, para que no pesa, ¿no? Ok, aquí tenemos todo el mundo en el efecto porque es Berserkle. Vamos a hacer una cadena más rápida. La hermana misteriosa XX nos va a ayudar. Boom, ahí ya le bajé 8000. La hermana de X. Ok, le bajó bastante. Ok, ahí ya bajamos la mitad. Naturalidad estadística. Ah, le aumenta el ataque y le reduce la defensa. Pero no le afecta a la hermana misteriosa XX, porque es una chingona. Vamos a lanzar ataques nuevamente con la hermana misteriosa XX. Oh, crítico. Excelente. Órale, perro. Ay, ya veía. 61, le quedó 161. Ay, atacó con estilo Muay Thai. Todos atacan con armas. Calígula se va a los madras. A ver, le vale. Niñón. Con eso pienso. Adiós. Órale, perro. Bye. Ya, muérete. Ok, aquí ya se acabó la pelea. Era lo que estamos esperando. Derrota a 10 sirvientes. Completamos una misión y completamos. Oh, subí de bomb con Oda Nubunaga. Excelente. 2000. Ya casi nos acercamos al nivel 47, gato. Yo creo que para ahora en la tarde que haga las Free Quest. Bueno. Si en estos días subirán al nivel 47. Lo pasaré más bien. Mi meta es subir al nivel 50. Para tener a la mitad. Vamos a ver qué dicen. Nero, Nero. Mi hermosa sobrina. Eres muy hermosa. Más hermosa que una diosa. Más hermosa que la luna. Más aún que el brillo del santo grial. Ah, cabrón. Todo medio raro eso. Ay, tío. Hemos derrotado al comandante enemigo Calígula. No hay otro más que pretende robarme mi trono. Qué gran trabajo. Espléndido. Muchas gracias, Mashu. Estía. No fue nada. Ah, huevo acá, ¿no? Ok. Definitivamente fue algo. ¿Han pensado en algún otro recompensa? Como sea. Ustedes, amigos, me han salvado tantas veces. Estoy seguro de que puedo recompensarlos por derrotar a alguien tan grande del Imperio Unido. No voy a enviar un monstruo o algo para decirles aquí está su recompensa. Oye, ¿estás hablando de mí? Tú. No eres un sirviente. Tú eres un simple humano. Eres la reina de esta era. Y eso te hace muy valerosa. Sí, realmente eres actualmente la heroína que estamos esperando. No soy una heroína ni una reina. Soy la quinta emperatriz del Imperio Romano. Nero. Ah, sí, claro, claro, claro. Como sea que te tenga que llamar quinta emperadora del Imperio Romano. Emperatriz. Como regalo especial, les voy a dar a todos ustedes mi bendición de diosa. Y no, no va a ser un monstruo. Realmente les doy las gracias. Gracias, se han desecho de este sirviente que no era un héroe. Su enemigo, que es nombrado a sí mismo como el Imperio Unido. Y está reuniendo a muchos otros emperadores con ellos. El Imperio Unido y su capital. Ahora les diré cuál es su única sesión exacta. Oh, esto es una recompensa inesperada. No sabría que derrotar a todos los enemigos de esa cueva nos traería algo. ¿Verdad, amigos? Realmente. Doctor Romano, usted no hizo nada. Sí, 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 es verdad, lo siento. No dice nada. No dice nada. Parece que alguien le afectó. Qué loco, ¿no? Qué loco. Maldito sea. Ay, no. A veces pasan ese tipo de situaciones. Que hablan de más y Dios cuando... Ok, aquí está nuestro respectivo Quartz por haber completado la misión en el noveno episodio. Y se abre el episodio número 10. Que es Roma, de nueva cuenta. Y triunfante. Se llama el episodio número 10. Cuatro partes con este episodio. Pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. El próximo jueves completaremos el episodio número 10. Estamos cerca de terminar la anomalía de Roma. Recuerden que ya les había dicho que de aquí sigue la anomalía de Ukeanos. Es una muy buena. Es donde me quedé la vez pasada que estaba subiendo los gameplays. Antes de perder mi cuenta. Pero ya estamos aquí por finalizar esta anomalía. Amigos, no resta más que decirles que si les gustó este gameplay un poco más narrado. Ya creo que ya me puse más entusiasmado leyendo los diálogos. No tan rápido. Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Sobre este gameplay. Si les gustaría que siguieran narrando. Déjenme un buen like para seguir subiendo estos gameplays los jueves. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!